Esta es la almohada sobre la que vamos a dormir. O sea, mirad esto. ¿Qué es esto? Dios mío, está súper sucio. Mirad las paredes. Está amarillo. ¡Uf, sale mal! ¿Eso qué es? Está horrible. No way. ¡Ay, una araña! ¡Ay, ay, ay! Solo quiero entender qué es lo que hay aquí en la silla. ¿Has visto artistas? Vale, vale. ¡Uf! ¡Tor, estalo por la boca! Pero fíjate en lo sucia que está esta silla. ¿Qué es lo que he tocado en el interruptor? Pero estaba pegajoso antes. Ah, sí, es la suciedad. ¡A ver, a ver, esto ya! ¡Qué asco! A ver. No tengo ninguna intención en usar estas toallas, la verdad. Esto está negro. Mirad, mirad esto. Tanto me odias. ¿Pero qué es esto? ¡Guau! No tiene sentido este motel amor. Lo hemos encontrado. Señoras y señores, aquí tenemos el peor alojamiento de Budapest. Por favor, mirad esto. Esas son pulgas. Almohadas rotas. Oh, my God. Bueno, un edificio que parece que le queda dos meses para caerse. Pero si eso es un búnker. Yo estuve en periodismo en un edificio como ese. Mira el baño. Dios mío. ¿Esto qué se supone que es? Parece un edificio súper antiguo, ¿no? ¿Qué pasillos son esos? No puede ser. No. ¡Oh, my God! No puede ser. Estamos hablando de que este hotel tiene una estrella de media. O sea que normalmente... Claro, no se puede poner cero estrellas. Claro. Y normalmente puede que haya más de una estrella, pero tiene una estrella. ¿Sabes lo que es eso? Dios. Mira, mira, mira. Alguien ha meado en la pared. Eso no puede ser. ¿Qué? Que no solo tenemos que tumbarnos. Tenemos que dormir. ¡Oh, no! Y descansar ahí. Bueno, si llamas a eso, ¿descanso? Vale, vamos a leer la reseña, si os parece. Vale, 11 opiniones. A lo que menos puntúan es la limpieza y el servicio. ¿Vale? Que es lo más importante de cara a un hotel, ¿no? Claro. ¿Quién quiere limpieza y servicio en un hotel? Son cosas que ya se pueden pulir luego. Obtienes lo que pagas. Ok, ¿tiene pinta de ser barato? Me parece que... Como no sea dos euros la noche, lugar espantoso. Este es el peor hotel que hemos encontrado en Booking. Así que... ¡Let's go! Me parece que tenemos que llevar de casa sábanas, toallas, de todo. Todo, todo, todo. Cuesta 38 euros la noche. Ok, well, that's not bad. ¿Y vamos a pasar ahí dos noches? Oh, Dios. Claro, ¿por qué no contamos la parte negativa que es que Budapeste está saturada por ser fin de semana? Así que no hemos encontrado ni un solo alojamiento que merezca la pena. ¿Sabes lo que vamos a llamar este viaje? Budapeste. Ok, está muy al lado. Entonces, ¿listo para hacer las maletas? Let's go. Ya que varios hoteles han sido cerrados temporalmente, nos hemos decantado por uno cualquiera y hemos empezado a recoger nuestra ropa y empaquetar nuestras maletas para dirigirnos a la mayor aventura de este mes, que es enfrentarnos a un hotel desconocido con las peores reseñas de toda Hungría. Sinceramente, no teníamos ni idea de en qué agujero nos estábamos metiendo. Cogemos el vuelo desde Madrid y el trayecto era aproximadamente de tres horas y media. Cuando llegamos a Budapest, estábamos muertos de sueño y lo único que nos apetecía era descansar. Pero, ¿y vamos a conseguir algún tipo de descanso esta noche? Ya lo descubriremos con el paso del vídeo. El hotel en el que hemos decidido pasar las dos siguientes noches en Budapest se llama Carmen Pensión. Y las reseñas no son del todo agradables, pero aún así vamos a ir a comprobarlo por nuestra cuenta. Las maletas llegaron en menos de cinco minutos, así que corriendo buscamos el medio de transporte más sencillo para llegar a nuestro ansiado destino y así poder haceros el gran review. Wow, estoy muy cansada. Hemos dormido en el avión, no sé qué esperarme de Budapest, pero especialmente qué esperarme del hotel, porque creo que es la primera vez en años que cogemos un vuelo por la noche, ¿verdad, Viajean? Sí, justo teníamos que coger el vuelo de noche hoy, cuando estábamos reventados. Hemos llegado ahora a las 12 de la noche, necesitamos descanso justo cuando vamos a coger el peor hotel de nuestra vida. Va a ser interesante ver el hotel ahora con el cansancio, con la mala hostia. ¡No quiero! Vale chicos, ya hemos llegado, estamos muertos de sueño, hemos tenido que coger dos buses para llegar hasta aquí, pero ahí está el hotel. No sé qué esperarnos de este hotel, ¿tú qué te esperas, Yaya? No sé qué pensar, vamos a ver primero cómo nos tratan, ¿no? Vamos a ver la primera toma de contacto con los perfeccionistas, que va a ser un poquito canteo, un poquito exagerado entrar con la cámara grabando, así que voy a grabar la primera toma de contacto con el móvil sin que se me vea. La calidad no prometo que sea eficiente, pero vais a escuchar un poquito la conversación y a ver qué nos dicen, así que acompañadnos a hacer el room tour. ¡Ay! ¡Chicken Time! ¿Lista? Te chencha de Malaguna y 21. Creo que es el viaje que más me ha cansado sin ser un trayito tan largo. Estoy agotada. ¿Qué sensaciones tienes? No sé qué esperarme, la verdad. Creo que la habitación no va a estar tan exagerada como la pintan en las revisiones. O así quiero yo creer. El trato, a mí me preocupa el trato. A mí el trato no me preocupa, pero no sé. Me preocupa más el trato del baño. Porque es lo que más necesito ahora, es descansar, lavarme y descansar. Así que... ¡Wow! Este es el hotel. Parece una casita. Bueno, de noche no se nota muy bien, así que ya os enseñaremos cómo es por la mañana. Aquí ponen la hoja. Llama a la puerta. La puerta es cerrada, por favor. Que te déjimbre. Hola, ¿es tú? Hola. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Buena, gracias. Muy difícil. ¿Estás listo en el libro que no estás aquí 24 horas? Por eso te llamaste. Sí, sí. Nos vemos hasta 10 o'clock. Sí. Ok. Hasta 10 o'clock, el chequeque es más 5 euros. Sí. Si, en el libro que no te puedes leer. 5 euros extra? Sí, sí, sí. Puedes verlo en la búsqueda. ¿Tienes un pasaporte? Dice que son 5 euros extra. Ya, ok. Sí. Ok. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. So, I'll give you two of them. Ok, one person. Ok, thank you. Ok, thank you. I'll send you a sign if you can take a seat. Ok, thank you. Ok, thank you. Ok, so you're welcome. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, my God. ¿En serio? ¿Qué es eso? Ya empezamos mal. Bueno, al menos la música es agradable, ¿no? Ok. Ok, vamos a ver. Para empezar, ni siquiera había un ascensor, así que tuvimos que subir a patita. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿El qué? Esto, esto es un bicho. Las primeras impresiones ya nos hicieron daño. Pero esto, increíble. Bichos por todas partes. Estamos subiendo a la habitación. Algo muy interesante que me ha dicho. Me ha dicho, vale, antes de que pagues, ve a ver la habitación primero. O sea, yo creo que él sabe lo que hay. Él sabe lo que hay. Para que luego no nos quejemos, yo creo. No hay luz, mira. Esto no funciona. Vale. De repente la luz se ha encendido. Guau. Esto es lo que se encuentra. Esto, esto es un colchón. Voy a vomitar. Esto es un colchón. Estoy con miedo. ¿Vale? ¿Vale? ¿Tiene la luz? ¿Cómo que no? ¿No hay luz? ¿Cómo que no hay luz? ¿Cómo que no hay luz? ¿Cómo que no hay luz? Huele fatal. Huele... 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 Huele a... Para empezar, nos reciben con un jabón cada uno encima de la cama. Esta es la cama. Los enchufes están destrozados. Básicamente... ¿Qué es esto? ¡Dios mío! Estás súper sucio. Mirad las paredes. Que no falte la mancha amarilla. ¡Ugh! Aquí hay un armario bastante estropeado. ¡Oh, tío! ¡Está amarillo! ¡Ugh! Huele mal. ¡Ugh! Que no os perdáis lo mejor, que es una mesita de noche que no sé qué tiene, pero... ¿Eso... ¿Eso qué es? Por favor, acércate hacia abajo la cámara. ¡Está horrible! ¡No way! ¡Ey! Las cortinas están grises. ¡Ay, el araño! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 Vamos a ver la parte que más me da miedo, que es el baño. No sé qué esperarme del baño, sinceramente. Parece que la bucha se me está bastante bien. ¿Qué? Claro, limpia. Limpia para lo que esperábamos, ¿no? Yo me esperaba algo peor, la verdad. El lavabo está hecho para niños de siete años que están aprendiendo a hacer la abrucción para rezar. Y el retrete, pues... Bueno, al menos pues se han dejado papel. Vale, vale. Vale, vale. ¡Uff! ¡Todo estando por la boca! ¡Biajiao! Creo que en vídeo no se aprecie tanto la suciedad, pero las paredes están blancas. Es súper desagradable. Hasta los metales oxidados, el suelo sucio. No se puede caminar descalzo por aquí ni de broma. Puedes coger hongos si te duchas aquí en los pies. No tengo ganas de tener hongos. Y eso parece que no lo han limpiado en años. ¡Wow! Lo que me preocupa es cómo lavarla para rezar hoy. Os diré la verdad, me estoy muriendo de sueño y el chico nos ha dado la opción de pagar después, pero vamos a quedarnos porque ya está todo cerrado. No nos esperábamos llegar tan tarde, así que vamos a dormir aquí y aguantar como campeones estas dos noches. No sé cómo conciliar el sueño aquí. Estaban bien jodidas. ¿A quién te lo tendría esto? ¿A ti? Vale, voy a pagar al señor. No parece la cama más cómoda del mundo, pero yo no voy a poder dormir aquí porque las sábanas no sé cuándo han sido cambiadas. Esto está negro. Os prometo que esto está negro. Mirad, mirad esto. Esto no está limpio. Vale, solo quiero entender qué es lo que hay aquí en la silla. Qué es esto que está pegado porque da mucho asco. Mirad, mirad, mirad cuánto polvo. Esto es calidad premium. Esto es un hotel supuestamente de tres estrellas. Ya, ya ven a ver esto. Ojo, no te pierdas esto. Me ha dado toalla. A ver. A ver. No tengo ninguna intención en usar estas toallas, la verdad. ¿Sabes qué? Sí, totalmente. De hecho aquí puedes escribir millones. Claro. ¿Has visto? No. ¿Has visto? ¿Hay vistas? ¿Hay vistas? Un árbol. Bueno, es un árbol bastante... Un árbol. Un árbol. Un árbol. Arboloso. Un árbol. Ufff. ¿Cómo está esto? Es que parece que se va a caer azachar. Qué asco. No baten las manos. Pero fíjate en lo sucia que está esta silla. Iiiiiiii. Ajo. Ajo. Le doy en plan... No, no. No, no, no. Más que nada porque vamos a respirar muchísima capa de polvo y no es niagradable. ¿Qué le pasa? ¿Por qué la gente no limpia esto? ¿Por qué está tan sucio? Mira esto. ¡Aaah! ¡Qué asco! Un problema. En Egipto, una vez estuvimos en un sitio antiguo, pero estaba limpio. Era mucha calidad, sí. Da igual que esté antiguo, pero... ¿Cuál es cierto? ¿En los años setenta? Oh, sí. Es de antiguo. Y obviamente la suciedad también viene de ahí. Esta suciedad data de los años setenta. Nació ahí y se ha quedado... Dando su germen. ¡Qué rico! ¡Sabroso! Yo no sé qué es lo que he tocado en el interruptor, pero estaba pegajoso antes. Sí, es la suciedad. ¡Aaah! A ver, a ver, esto ya hacía. ¡Qué asco! ¡Aaah! Dios, tío. ¿Cuándo ya va a tocar eso? Yo lo he tocado. Ya hacía con mi mano. No puede ser. Esto... ¡Uff! Qué buena cosa. Yo no puedo dormir aquí sabiendo que hay araña allí. Así que, por favor, hazle imposible por asesinarla. La reina lleva más que tuyo. Ya la inquilina es dueña de este sitio. No, no. ¿Os haces por una cosa que no había gente? No, no había nadie. Pasillos vacíos. Hemos pagado cuarenta y dos euros la noche este hotel, eh. Ojo. Que hemos llegado a estar por cuarenta y tres euros. Sitios de lujo. De cuatro estrellas, cinco. Sí, sí, sí. Así que ya sabéis, muy la pes... Pero ojo a que hay wifi. Oh. Nice. ¿No puede ser? ¡Ah! Se me está quedando... ¡Oh, Dios mío! ¡Está asqueroso el suelo! Está pegado. ¡Mira, mira, mira! Se queda en la huella y todo de mi sudor. ¡Guau! A ver, yo quiero que vean esto. ¿Veis esto, no? Ya de por sí no es apetecible dormir en esto. Más que nada, porque mira, tiene como... No sé si aprecia. Tiene como más bobolitas, la tela ahí tan negra. Y si veis... O sea, yo de por sí esto no es almohada. Mira cómo es. Esto no... Aquí no duermes. ¡Ah, tío! Es que es jarsa. Está... ¿Áspera? Sí, áspera, tío. Vale, mirad lo que hay dentro. ¿Has podido mirar lo que tiene aquí? Estoy tocando... A saber lo que estoy tocando. Vale, sí. Mira al pedazo, man. ¡Ya, tío! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¿Qué es esto? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡No me acuerdo! Vamos a verla entera para que veáis. Bueno, por un lado, por un lado está así, con toques amarillentos, que a saber lo que es estas manchas. Aquí pretenden que durmamos por 43 euros. No me preguntéis cómo conseguí concentrarme en el rezo porque lo único que se me estaba pasando por la cabeza era cómo es posible que, además de estar encima de la alfombra, mis pies estén tan pegajosos en el suelo. Otra cosa que no entiendo es cómo es posible que las cortinas, que la pared, que todo lo que me rodeaba tuviera manchas tan visibles a metros. Era increíble, pero parecía que nunca en la vida se ha molestado nadie en pasar un trapito por esas paredes o en fregar el suelo. Todo estaba extremadamente pegajoso. Y mirara por donde mirara, estaba todo sucio y asqueroso. ¡Era horrible! Esta es la almohada sobre la que vamos a dormir. O sea, mira de esto. Aquí han pasado los dinosaurios, la época prehistórica, han pasado incluso el ejército de Hitler y ahora vamos a dormir nosotros aquí. Una auténtica reliquía de la historia. ¿Cómo lo ves? Bueno, no tenemos cómo dormir cómodos, así que vamos a colocarle en su funda esta sábana encima. Y esto es lo más marroquí que podéis ver. Es un pañuelo normal y corriente. Y Asia también tiene su pañuelo con su toalla de microfibra del Decathlon. ¿Esto lo has traído de casa? Lo colocamos encima del cojín para que por lo menos la cara la tengamos limpita. No, pero primero la toalla. Primero la toalla, sí, por favor. Esta toalla mañana se va a la basura. O eso o la lavo diez veces, por lo menos. Ok. La no almohada, porque... Ya no hay espacio para poner la cabeza. La no almohada es así. O sea que, bueno, le he puesto aquí para, por lo menos, poner la cabeza aquí. Son las tres de la madrugada. Es como que... No estamos inspirados para dormir, pero estamos reventados. Así que nada. Yo creo que no vamos a aguantar dos noches aquí. No, yo creo que no voy a dormir aquí. Ya no vas. Vamos a dormir hoy. Dormir. Y ya mañana buscamos otro hotel. Sí, por favor. Lo necesito. Quiero una ducha calientita. Yo no voy a poner mi toalla porque es la única que me he traído para este viaje y me da pena mancharla. Así que creo que voy a dormir con mi vestido de rezo, que es este. En el link de la descripción os pondré la página donde podéis conseguir el vuestro. El color que llevo es un baby blue y es súper cómodo para rezar. Lo podéis conseguir en Oh My Heaven Shop. Os pondré el link de la página donde podéis adquirir el vuestro. Lo tenemos en varios colores y es súper cómodo. Es la primera vez que voy a dormir con la ropa puesta y con el pañuelo puesto. O sea, no sé cómo sentirme. Sí voy a dormir. A ver. No puedo moverme ya. Es verdad. Siento que mi pie está vulnerable. Está ya tocando. Y... Bueno, poco hemos hablado del mal olor del baño. Eso es insoportable. Hemos tenido que cerrar la puerta porque es que no se puede respirar aquí aire limpio. Puerta cerrada del baño. Puerta de la entrada cerrada. Viaje enfadado y cerrado. Y ahora vamos a intentar cerrar los ojos y descansar. Nos vemos en las pocas horas que podamos dormir hasta el amanecer. Good night. Buenos días por la mañana. Hemos tenido creo que la peor noche en años. No hemos descansado. Hacía un frío. Oh. Yo he pasado mucho frío. He dormido así. Ya. Estabas en posición que tal toda la noche. Es verdad. Primero por el frío y segundo porque no quería tocar el resto de la cama. Yo siento que voy a tener torticoles o algo porque al no tener donde apoyar la cabeza he estado fatal. No he podido descansar bien y me he quedado exactamente en la misma posición en la que me he dormido ayer. Y eso me parece increíble. No sé cómo he aguantado tanto. No, pero hemos dormido, eh. Sí. Nos hemos despertado a las 12. Sí, sí. Bueno, como podéis ver seguimos con la misma ropa porque no nos apetece sacar nuestra ropita y plancharla aquí. Ni ducharnos. Ni ducharnos. Ni ducharnos porque no parece que la ducha esté en buenas condiciones. Nos da un poquito de asco. Pero bueno, ha llegado una mujer, supongo que la mujer de la limpieza y a las 12 de la mañana ha tocado nuestra puerta y ha dicho venga, check out. Y claro, el check out es a las 12 de la mañana, entonces son las 12 y 26. Tengo muchas ganas de hablar con la de la limpieza y preguntarla realmente por qué cree que hay reseñas malas. Porque este hotel, como dijimos ayer, no es por lo antiguo, es que está sucio. ¿Tú crees que te va a hablar? Vamos a ver. Con toda nuestra ropa recogida y dispuestos a volar de ahí ahora mismo, fuimos a hablar con la señora de la limpieza. ¿Tendremos suerte? Mira qué condiciones tiene. Creo que esto nos ha dicho algo desde hace años que está acumulando muchísima suciedad. Y la estrella es el colchón. Efectivamente creo que esto... A ver, espera, dame tu mano. No, por favor, no voy. Ahora vamos a intentar hablar con la mujer de la limpieza. Si es que quiere hablarnos, vamos a... Vamos a acercarnos a ella sigilosamente como y llenas. ¿Cómo te llamas? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Can I ask you something? ¿Estás hablando en ingles? No. ¿Cómo? No nos quisimos conformar con la rápida respuesta de la señora de la limpieza y metiéndonos de lleno en la boca del lobo, decidimos volver a hablar con ella. Esta vez usando una táctica más fácil y directa, el traductor de Google. Pusimos la misma pregunta del castellano al húngaro, con mucha suerte a ver si nos iba a responder. Pero no parecía que estuviera muy animada a hablarnos. Ok, así que no quieres responder. Ok, gracias. Gracias, adiós. Así que finalmente hemos salido de Carmen Pensión sin saber la verdadera razón que se oculta tras esas reseñas tan negativas. Pero si hay algo que hemos podido suponer es que la pensión es demasiado grande para una sola persona, ya que esa mujer de la limpieza era la única persona que estaba en el edificio a esas horas del día. Por lo cual, imaginad la cantidad de carga con la que debe de acumular día tras día ella solita. Algo claro que os queremos dejar es que este vídeo no ha sido realizado para dejar mal a este país, ni mucho menos. Lo hemos hecho con toda la gracia del mundo para saber si este formato os va a gustar. Si es así, hacednoslo saber en los comentarios porque así podremos hacer más vídeos haciendo reviews y enseñándoos más joyitas del mundo. Otra cosa que os queremos recordar es que desde el minuto cero hemos querido plasmar en este canal la importancia de salir de vuestra zona de confort, de buscar sitios nuevos, de disfrutar de los paisajes, de pasear, viajar, conocer a gente nueva, porque eso es lo que os va a hacer mejorar, abrir vuestra mente y conocer más mundo. Nos vemos en el próximo vlog de OhMyHeaven. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!